Otra cosa que me estuvieron diciendo, y de hecho tengo miedo En Twitter vi Que se supone Mira este doblaje Que se supone que ahora Entrará A Twitch Pero a la categoría de Arte Está Pero parece, es más este Es más seguro Abrir una página de Panjo Así que voy a entrar a categoría Arte Si está muy Como es, si está muy enfermo Creo que no lo voy a mostrar Aunque está en el mismo Twitch No deberían banearme en teoría Vamos a entrar, categoría Arte Para cómo explorar, creo que le tengo que dar Explorar Está categoría Suica Game, ok, viene cuando Suica ¿Dónde está la categoría Arte? Tengo miedo Arte, acá está, ok A ver Ni tan mal tampoco, creo que Todo esto se puede mostrar, no hay ningún Bueno, esto no sé qué tiene que ver con Arte Pero Comenzamos Categoría Arte Después de la última actualización de Twitch Se supone Que debería estar mucho más Ya se calmó, dice Yo creo que se calmó Pero porque de verdad Hubo baneados Vamos a ver Acá Tenemos la categoría Arte de Twitch De hecho Ahora dice ahorra 25% en suscripción Esto no sé qué es Tenemos La primera, pues no Unas señoritas haciendo Si no me equivoco Pasando nuestras esferas de Navidad Ok, están haciendo el árbol Es un buen momento para hacer el árbol Yo debería ser el mío De hecho faltan 10 días para Navidad Tenemos después Dibujitos de chill Ok, a empezar a ver Vale Nada del otro mundo aún Está bien Está haciendo No sé de qué juego se agradece O no sé de qué anime sea Pero Nada baneable De momento Ok Nada baneable Cerramos Vamos a abrir El tercero Dibujito por 300 beats Hay gente que Sabe dibujar tanto Ah, es que me contestó Cuando estaba en directo Que incluso Con 300 beats Amigo, hasta su Avatar tiene lápiz Está bien ¿Y cuál era la persona? Se maman La verdad se maman Ah, dice Muchas gracias No, que si vienes Tinker High Esa es una canción Ericksen Disculpamente También antes Vale, le acabo de tomar 300 beats Puedo pedir Una May Sakurajima ¿Qué es Sakurajima? ¿Qué es Sakurajima? Siempre quise saber ese anime Adivine por qué No, no, no Gracias Twitch Te quiero mucho Gracias Es que no sé qué pedirle En caso de que le pida Aparte de que Aparte de que va a ser ahorita El que ya le mandaron Se va a demorar sin dormir ¿Qué cosas le puedo pedir? Mientras tanto Mientras pensamos Vamos a ver Un poco de chamba Ok Este programa lo conozco O sea, lo he visto un montón No sé cuál es Pero sé que casi todos los que dibujan Usan esto Y siempre tiene reggaetón de fondo Vale, vamos a seguir bajando Todo de chill de momento Tenemos, por ejemplo Este de acá Que es Ya, de repente Este anime lo he visto De hecho Este anime lo empezamos a ver En stream De hecho Ah, no, no En Discord Esto lo vamos viendo en Discord Creo que me faltó La segunda temporada No me acuerdo Pero Fuera vamos El personaje este es God Fuera El atractivo Que puede llegar a tener Visualmente El personaje es Piola Vale Por si acaso No voy a cerrar este de momento Tenemos después Puro dibujito Bueno, obviamente Empezamos arte Lo único raro Es que yo si sigo bajando Encontramos esto Que esto Ya no sé si Se puede Entrar en categoría arte A la verga ¿Qué es esto? Que si soy yo Que lo hago Vale, de chill No, no Porque yo me he ganado Con cada clip O bueno Con cada clip Con cada tweet También Sacando un clip De De twitch Me siento Normal Pero esto tiene que ser Baneable de alguna manera Ya hay algunos Que supongo ya Ahora ya bajo Pero porque De verdad estaban Vaniendo gente Ahora lo que yo no sé Es Yo voy a jugar Por ejemplo Después del rust Y en el rust Hay una opción Para no censurar El personaje ¿Debería dejarlo así? ¿O Lo censuro Por las dudas? Tengo miedo La verdad Es arte El último string Mano Eso es Bang Censura Mano Es arte Déjalo Mano Censura No más Censura Mejor A mi me da un poco De miedo La verdad Pero con que finalidad Quiero dejarlo Pues el juego es así En el juego base Sin censura Yo pongo una opción De pixeleado No